Este segundo dex de duelo se llama mis vampiros sprite hacen su render a los flounderies que la trae yo a ver la flow no había traído. Traje contra el flow ahora y no me acuerdo que otro más también. Hacemos combo clásico, elfa, y blue para que lado, a ver al call revivo, al jet, la bujía, traemos a blue, extendemos el combo, zanahoria para evitar alguna magia o trampa, y la pelea pareja. Acá volví a agregar la pelea pareja de nuevo porque estaba saliendo mucho en turno 2, lo que contaba recién. Entonces no necesitaba con qué contrarrestar y después me pasé a Brandel Despia, finalmente, porque ya estaba perdiendo mucho la moneda, ya demasiado hacker había. Ahí lo pudimos evitar, ahí me ponen el campo y ya se termina. Acá llenas un par de cositas y lo que hagas. Si les gustó recuerdanse darle like, suscríbanse, nos vemos la próxima. Gracias por pasarse.